No me puedes llamar porque estoy en Dubái y las llamadas no se pueden hacer desde aquí. Escúchame, esto es rápido y me he venido a Dubái otra vez con mi novia. Nos fuimos a Londres, me la llevé a Londres. Me dijo a los padres que era gay. Los padres se han enterado de que era gay, de que estaba conmigo. Nada, le hicieron volver. Le dijeron que no pasaba nada, que la aceptaban. De que su madre se estaba muriendo. Le mandaron fotos, hicieron un video falso de que su mamá se estaba muriendo. Y vinimos aquí, hemos llegado hoy, era todo mentira. Nos han encerrado aquí en la casa. Y la quieren literalmente matar. Están hablando con... Están hablando con las leyes de aquí y las cosas y la quieren matar. Para mí no me pueden matar porque soy europea y la ley mía me protege. Pero ella no. Pero a mí me pueden mandar a la cárcel de 14 años. Así que lo único que te voy a pedir, yo no voy a permitir que la mate. Así que... A ustedes como mis amigos, que son los únicos que les pido, no pueden sacarme un billete para que me vaya esta noche. Porque ellos no me pueden hacer nada. Entonces me han comprado billete para irme esta noche y me van a llevar. Cuando ellos me llevan a los puertos, ella va a salir corriendo. Y cuando ella salga corriendo, va una amiga mía de aquí, la va a estar esperando para esconderla por aquí. No tiene pasaporte, así que no puede salir del país. Pero en estos días, yo necesito llamar a las embajadas enemigas. La va a llevar a todas las embajadas. A la embajada argentina, a la embajada española, a la embajada inglesa, a la embajada americana, para intentar sacarla del país por derechos humanos, por racismo, por discriminación, por locos, por putos locos. Para sacarla de aquí. Yo no voy a tener marcha atrás porque me van a dejar detenida ahí directamente. Lo único que les pido es que cuando no escuchen de mí en tres o cuatro días, de que me saquen de aquí. Por favor, llamen a la embajada. Llamen a la embajada española. Junten, firma, hagan lo que sea, saquenme. No me pueden matar, pero por favor. Y entender lo que estoy haciendo es que no puedo dejarla aquí, no puedo dejar de que la maten y ya está. No solo por el amor que tengo por ella, sino que lo haría por cualquier persona y yo sé que cualquiera de ustedes lo haría también.